Después de más de 70 años, se iniciará con la renovación del sistema de energía eléctrica de la ciudad universitaria de Perayuj, proyecto que iniciará el 10 de noviembre y prohibirá el ingreso de unidades de transporte de todo tipo, incluyendo vehículos menores, motocicletas, bicicletas, entre otros. Por lo que se invoca a toda la comunidad antoniana, docentes, personal administrativo, estudiantes y público en general, la comprensión por los inconvenientes que se ocasionarán. El día 10 de noviembre inicia la obra de sistema de renovación y electrificación de la ciudad universitaria de Perayuj. El tiempo de duración de la obra es de 300 días calendarios. El ejecutor de la obra es el consorcio Esquivel y por un monto que ha ganado la obra es de 6 millones 300 mil nuevos soles. La obra consiste en el sistema de renovación de las líneas de electrificación porque data de una antigüedad de más de 50 años y tenemos algunos problemas con la nueva construcción de los nuevos pabellones, que el sistema de energía eléctrica es muy limitativa. Si bien es cierto va a iniciar la obra, pero todo este tiempo vamos a tener algunas dificultades. En marcha también se encuentra lo que es la ejecución de la obra de agua y desagüe. Aproximadamente esta obra debe estar iniciando el 28 de diciembre y el plazo de ejecución es de 270 días calendarios. Desde el día sábado 11 de noviembre no habrá acceso vehicular, motorizado, ni de bicicletas, ni otros equipos que permitan, o sea, se va a cerrar la universidad para el acceso vehicular. El trabajo consiste primero en realizar un plazo de planteo de la obra que tendrá una duración de un mes a mes y medio, en el cual se van a tener que aperturar vías o romper las veredas, las pistas, por los accesos de la ciudad universitaria, en cuanto a las puertas principales, llámese la avenida universitaria o la avenida de la cultura, el cual no va a permitir el acceso de los vehículos motorizados y bicicletas o cualquier vehículo de ruedas, que va a ser necesario e importante para el mejor desempeño de la empresa contratista y evitarse algunos retrasos o ampliaciones de plazo que puedan ocasionarse. Para ello vamos a tener bastante seguridad al acceso de los docentes, estudiantes y público en general. Invocamos a todo personal que esté implicado en lo que es la ciudad universitaria, llámese docentes, funcionarios, administrativos, estudiantes, personas terceras, personas que vienen a hacer trámites, entiendan de repente los trabajos que estamos o que se va a empezar a realizar en lo que es la obra de electrificación para que permitan que la universidad mejore en cuanto a la calidad de energía, mejore en cuanto a la calidad de suministro, que vemos que hay postes muy antiguos, conductores que no nos dan garantía a nuestra seguridad y como reitero, las instalaciones que se van a realizar en la universidad son subterráneas y nos van a permitir aperturar veredas, pistas, de lo cual quiero que la ciudad universitaria y los implicados en ella nos colaboren, nos entiendan para que los trabajos en este tiempo que durará cerca de 300 días o de repente el año, nos den el apoyo y la facilidad para que podamos trabajar y esto todo por el bien de nuestra universidad.